No, te cagó el acento de adelante. Ah, se peleaban por acento de adelante. Uh, pará, pará, pará. Encontré, encontré el tema. Encontré el tema, bolu. Pará, que estoy poniendo la radio. Ahí está. Uh, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Me, 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 me. Vale, va a venir una CV de tebotica. Ahí lo encontré. Y llamo a la radio, señor locutor. Y vamos todos. Y yo te amo. De la base militar teníamos que aterrizar en el aeropuerto chiquitito. El código de radio del aeropuerto, del aeropuerto chiquitito, En vez de ponerle chiquitito, aeropuerto de menores. ¡Pam! ¡No! ¡No! ¿Qué es? ¿Qué hace? ¡Gala, gala, gala! ¿Te bajaste? Para que veas que sí estaba tomando con sorbete mi licuado. Esta que está reclutando gente y yo vengo ahí para eso no acepto. Me vengo, mirá. Vengo. Ah. Primero, en el ejército no aceptan gays. ¡Para! Ahí voy, ahí voy. ¿Vos en la vida real te vestís así o te vestís como te vestirías en la vida normal? Pero no te animás a vestirte. ¿Me viste así, boludo? ¿Querés que te mande una remera a la que tengo? Tengo una foto mía de cuando era flor en el 2008 que iba con violeta al colegio mío. No, tampoco te pases de verga, tampoco te pases de verga, tampoco te pases de verga, tampoco te pases... A las manos, puta, a las manos, puta, vení, vení a las manos. ¿A mano, mano, limpia? ¿Qué tiraste? ¿Qué tiraste? ¡Tiró humo! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está el traje de la playa? ¡Dale, vení un puto! ¡Dale, está el traje de cromañón, guacho! ¡Dale, está el traje de cromañón! ¡Dale! ¡Para que le estoy...! ¡Ah, me está haciendo...! ¡Dale, vení! ¡Uh! ¡Tá! Pero se vuelven a llamar este... ¡Uuuu! ¡Esta la propia! Se vuelven a llamar callejeros, ¿no? No, Don Osvaldo. Pero no era que se llamaba Don Osvaldo. ¡Dale, la música, hijo de puta! ¡Sí! ¡Está venido escuchando música! ¡Re atrevido! ¡Típico que subiste! Tremenda confianza, loco. No le sacaron... ¡No le sacaron esta porquería! ¡Ponemos la plena! ¡Está buenísimo! ¡Para! ¡La seguimos! ¡Para, para, para! ¡Aquí! ¡Cantitón! ¡Al monte de despedida! ¡Por favor, todos! ¡Abrides en el futuro! ¡Para con la música, carajo! ¡Ahora sí! ¡Ponemos el prío! ¡Azafata! ¡Apaga el handy, carajo! ¡Pilondo todo OK! ¡Todo OK! ¡Yo la azafata acá comunicándome por el pinganillo! ¡Está todo OK! ¡Tenemos un retrasado que está haciendo Big Ball! ¡Pero está todo OK! ¡Por favor, adelante! ¡Aquí torre de control! ¡Pueden dirigirse a la Ocio, cambio! ¡FJ! ¡Esa no le palanca a Zafata! ¡No, que está haciendo con la azafata! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenía el micrófono abierto! ¡Pos, po! ¡Pasad el paseo! ¡Penico Peno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me sale guay, boludo! ¡Aquí en el aeropuerto chiquita! ¡Tenemos un problema! ¡Tenemos un problema! ¡Aquí en el aeropuerto chiquita! ¡Me llevan los códigos! ¡No se imprensa! 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 ¡Del aeropuerto chiquitito! ¡En vez de ponerle chiquitito! ¡Aeropuerto de menores! ¡Tac! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Boludo! ¡O sea! ¡No, no! ¡No, que no! ¡No! ¡No! ¡La acabó! ¡La acabó! ¡La drive la acabó! ¡La acabó! ¡Mal! ¡Mal! ¡Pero mal! ¡No! ¡Me mató! ¡Llenate el formulario para entrar a la organizazón! ¿Al organizador? Sí, sí, yo lo mandé hace un par de meses ¡Todo! Mi secretaria se va a poner en contacto contigo ¡Ah! ¡Bueno, ahora vamos a tener que ir en auto! ¡Me cago en la puta madre! ¡Ay, que a mí me gustaba más ir en auto, bro! ¡Sin chiqui cantando! ¡Termita! ¡Para que me... ¡Me, me, 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 me! ¡Vale, hoy no se vea tu botija! ¡Ja, ja, ja! ¡Haremos tres! Y llamo a la radio, señor locutor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez! Por favor, otro bizco para ella Porque ella es mi vida Porque tras mi amor ¡Y vamos todos! Y yo te amo De manera especial Si me miras Tus ojos me hacen flash Eres simple Transparente y sensual Porque eres ¡Haz, me, 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 me! ¡Haz, mi, me, me! ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabien, übrigens! ¡No vemos! ¡Te rega Vio el auto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ala, la no, carlo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué, qué hace! ¡Gala, gala, gala! ¡Te bajás! ¡Te bajás la concha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para que veas que sí estaba tomando con sorbete mi licuado! Pero entonces el licuado lo tomás medio líquido Si, que querés que lo tome el chocuré boludo Y el licuado, el licuado No sé ¿A qué le decís licuado? A la carne picada con harina Vos podés dejar de hacer ruido con el sorbete Yo el auto, la concha tu hermana, trae el auto Chiqui, lo tenemos que cambiar de ropa Y después preguntan por qué no lo traemos Y el otro está bailando Me iba a pegar un baño a mi departamento Como estoy lleno de sangre, amigo Pasamos de ser militares ¿Cómo es cuando...? No, los militares estos que son a beneficio ¿Cómo es que se dice? Están con una limusina Me chelé la limusina, guacho Ah, claro, ¿qué hago? ¡Rapen! ¡No! ¡Hijo de piso! Ahí le pegué a uno Pero no sé quién era Ryan, por ahí no le puedo dar ahí Nooo Lo más lindo es que zafas, hijo de puta Mate a uno, mate a quien... No, ¿qué mierda mate? No, mirá, mirá, tío, acá adentro Esto es de película, gente Dale, dale, dale Ahí va a ver, no, por ahí hay una camioneta acá No, 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 no Vení, 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 subí, subí, subí Dale, gato Devolvé la plata Devolvé la plata No, me pega el coso No está, no está No, está Me está tomando el pelo el coso de mierda Ah lo voy a cagar rápido. ¡Ahí lo maté! ¡Ahí lo maté! ¡Ahí lo maté! ¿Y esto? Vení chiqui, agarralo vos. A ver dónde hay que llevarlo. No digas nada Brian, por si la limusina tiene una bomba. ¡No! Alejate capaz que tiene una bomba. ¡TE DIJE QUE TENÍ UNA BOMBA! ¡No le pasó nada! A mí me mataste nomás boludo. Ah, porque vos no estás en la organización. ¿Cierto? A mí se me ocurrió la emergencia, como que le tengo que matar al chico. Acá siete kilómetros. ¿Eh? A la ciudad tengo que ir. Ah, y te está siguiendo gente. Capaz que te da plata o algo. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Qué es eso? Decime que estabas grabando con el mod editor. No, estoy guardando la plata. ¡No! El tren más épico que vas a ver en tu vida. Uh, bueno. ¿Estás manejado vos o estás haciendo drift? Mirá, 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 mirá como... Mirá como lo cubrimos, Gil. ¡Vos estás conmigo! Unas mantitas lo hicimos, hicimos. Mirá, 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 mirá. ¡Woohoo! Pero son años jugando al GTA. ¿Qué es lo pareo? ¿Qué está tirando granadas o humo? Ah, está tirando humo. Ah, le da tú. ¡Aquí el ejército de los Estados Unidos! ¡Pichaste la rega, bro! ¡Pichaste la rega! Ah, re boludo. La ponen en emoción, mirá. ¡Woohoo! ¡No! ¡No, no tiene granada! ¡Hey! Uh, granada de humo son. Jajaja. Ah, porque vienen atrás de él. ¿Viste que tienen autos modificados los locos? ¡No! ¡Está escuchando! ¡Está escuchando! Se me pincharon a la rueda. ¡Vamos allá! No, me cagaron a tiro, boludo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo pasaron a los dos! ¡Oh, quedó muy ético eso! ¡No puedo con el modo editor, idiota! ¡No es que no tengo espacio! ¡No! El auto, pa. El auto era nuevo. ¡Así no cae! Ah, mirá como choca esto, boludo. ¡Ahí, ahí! Brian, hacé lo mismo que ahí me está grabando, me parece, eh. A ver si me podés alcanzar. Sí, me tenés que alcanzar con ese auto. ¡Ay, pasa justito! ¡Pam, choqué todo! Choqué todo lo que había. ¿Lo entrego o lo espero? ¡No, entrego, entrego! ¡Oh, eso! ¡Pará! ¿A qué me querés frenar? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí me está grabando, pero me dice como que no... ¡Ahí ya está! Le pagaste su parte a Tutoriales.1 36.000. A mí me dio 20.000, me dijo. Te echaron 16 en la transición. ¿Y cuánto te dio a vos? Nada. Caíste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Pera, toma! ¡Pera, toma! ¡Ja, ja, ja! No estoy grabando porque no estoy grabando porque me dejó de grabar la pistola esa. Maté a un negro cuando caí. ¡No! ¿Este cagón qué tiene? ¿Puede que mejor algo, chiqui? ¡Ja, ja, ja! El pantotillo. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Aparcado! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirá, boludo! ¡Mirá cómo lo dejé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Esta es un normal sentido! ¡Mirá cómo lo dejé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aparcado! ¡No! ¡Mirá, Lucho! ¡Le podemos usar el trampolín! ¡Mirí! 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 ¡Mirá! ¡Sí, sí, sí! ¡Me tiré el picado al agua! ¡¿En serio?! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, boludo! ¡Tení, chiqui! ¡Tenemos chiche nuevo! ¡Algol! ¡Pará que no me puedo subir ahora, boludo! ¡Espérame! ¡A ver! ¿Para acá? ¡Acá, acá, acá! ¡Sí, sí! ¡A ver! ¡Tiene un clavado! ¡Juuuhuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Traé los motos de agua! ¡Hacemos the party! ¡Ah! ¡Son los que se divierten! ¡Por otro carro! ¡Mucho! ¡Por el túnel! ¡Por... ¡Pasando el muelle de San Blas! ¡Pasando el muelle! ¡Pasando el muelle! ¡Enseguidita! ¡Cuando del muelle! ¡Ya te gané, Gil! ¡El desempate para perdedores! ¡Yo soy ganador! ¡Ah! ¡Ocho! ¡Parguelón! ¡Es que no me dicen el transportador por nada! ¡Yo qué sé! ¡Boom! ¡Abaja! ¡Abaja! ¡Dame todo! ¡Dame todo! ¡Para! 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 ¡Mirazo! ¡Ay, mirazo! ¡Como mierda entramos, boludo! ¡Por acá, boludo! ¡Saltá! ¡Los peores! ¡Los peores tracadores! ¡Como mierda entramos! ¡Hay autotune! ¡Que nos chelamos un auto cada uno! ¡Uh! ¡No he hecho una mona! ¡Me están cayendo tiros! ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡Se empurró todo! ¡No! ¡Que es esto! ¡Se empurró todo! ¡Bueno! ¡Que paso! ¡Mira todos los autotune! ¡No! ¡Me caigan! ¡No! ¡Dejen algún auto hijo de puta! ¡Lucho! ¿Cómo se llama ese colch amarillo que está al lado mío? ¡Mira! ¡Para! 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 ¡Que nos veo! ¿Cuál? ¿Este? ¿El de oro? ¿Cornero? ¡Ese... El Bungie! ¿Y el rosadito este? ¡No! ¡Me lo caigan a la tira este auto! ¿Cuál? ¿Este? ¿Este? ¿Este es el sultán? Yo he hecho el blanco este que lo que estaba enterito ¿El naranja ese? ¡Este naranja ese! Ya te he hecho el naranja este el hecho de esta bueno ¡No amigo! ¡Es el del medio! ¡Mira! ¡Este es el del medio! ¡Este! 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 ¡No! ¡Puede que está roto! ¡No quiero! ¡Que viene la policía! ¡Este! 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 ¡Este auto lo encontré en la calle! ¿No has visto? Si Lo que pasa que en tu nea te sale un huevo A la izquierda ¡Oh no! 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 ¡Oh! 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 se lo padeo guarda yo me mollone me mollone wow como quedo eso si no tengo espacio la puta madre para 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 que hay que estacionarlo mira 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 el auto de Braille que he hecho mierda no pues para que se vea el motor para que se vea el motor que he hecho mierda Lucho subi al auto por favor subi a tu auto en blanco por favor subi que? ahora baja y hace el ruido reciente para 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 no esto es asi mira haces asi te vas 할 sal sal into sal to